¿Qué pasa si Argentina vive situaciones difíciles? Porque si analizamos fríamente que en aquella situación se dio algo muy especial, no había distinción de clase social, ni de clase política, ni dirigencial, ni militante, ni de religión, ni de credo. Si había un reclamo unánime de la gente que más allá de la forma en que se esterilizó, que se vayan todos, que las cacerolas que son, yo digo lo folclórico, con todo respeto dicho. Lo folclórico había algo en el fondo que era el cambio, de esto basta, así con este tipo de lineamientos de gobierno basta. Tenía que pasar cosas. Y eso fue lo que la gente reclamó. Pero lamentablemente una vez más en la Argentina para que esas cosas pasen se llevó vidas, se llevaron más de 30 vidas y eso va a ser muy difícil recuperarlo. Eso es imposible recuperarlo. Pero bueno, sirva esas más de 30 vidas, como 30.000 antes y tantas otras antes con la fusiladora, etc. Sirva para que el pueblo madure. Y yo creo que hemos llegado a la madurez porque si bien el rumbo se intenta cambiar, más allá de que uno pueda estar mucho, más o menos, o poco de acuerdo con los gobiernos posteriores, este gobierno actual, no podemos negar que se ha cambiado de rumbo. De eso no lo podemos negar. Y bueno, y algún resultado bueno tendrá las últimas elecciones, así por lo menos lo demuestran. Porque si cuando la gente reclama, decimos que tiene razón, cuando aplaude y felicita también. En Luján se vivió una situación muy difícil. Hubo gente que se manifestaba hasta irrespetuosamente, vecinos. Cuando se traduce esto nacional a los niveles locales, en los niveles locales las personas nos conocemos. Sabemos quiénes somos. Entonces muchas veces este tipo de situaciones hace que se generalice demasiado. Entonces el que se vayan todos era también porque había por allí flotando en el aire la corrupción. Y por ahí muchos nos veíamos afectados en estas cosas. Y creo que hay mucha gente que es muy honorable, que no merecía que se pusiera en tela de juicio ese tipo de perfil de su personalidad. Algunos piedrazos acá en la municipalidad hubo, algunos estábamos adentro. Otros gritaban viva la democracia y no estaban, era difícil encontrarlo. Pero bueno, eso es parte de la anécdota y me lo reservo. En ese momento el único que podía revertir la situación, calmar la situación, era el peronismo. Estaba gobernando el radicalismo. Por coincidente tenía que ser el otro partido. Y por otro lado alguien que de algún modo hubiese marcado diferencia con lo que también había sido el peronismo, el pseudo-peronismo de la década anterior. Y ese era Dualde. Así que era el hombre indicado y que fue precisamente el que agarró el carbón hirviendo, apretó en la mano y puso lo que tenía que poner y ordenó y calmó la situación. Con todos sus defectos, con todas sus virtudes, pero lo pudo hacer. La enseñanza puntual creo que la más importante es aprender a utilizar la democracia tal cual se pone a disposición nuestra. Y la herramienta fundamental que nos da esta democracia, la que conocemos, con todas sus impurezas y con todos sus defectos, es el derecho al voto. Cada dos años hay que votar. Personalmente he apostado a este gobierno nacional, al acompañamiento que hizo el gobierno provincial también y estoy totalmente satisfecho con el rumbo y el perfil y el destino al que pretendemos llegar de la mano de esta mujer. que realmente nos está dando un ejemplo todos los días de fortaleza, de capacidad y de conocimiento lo que hace.